que monitorea la Comisión Nacional del Agua, pues van muy bien. Daniel, buenas tardes, qué gusto. Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias como siempre por darnos el espacio para poder platicar contigo y con todos los comaleros. Y fíjense que este fin de semana la nota que acaparó el tema mediático fue sin duda la cantidad de lluvia que estuvimos recibiendo en diversas partes del Estado. Claro, pues vimos que hace unos días quien daba la nota eran Nogales con una cantidad muy grande de agua que cayó en muy poco tiempo. Hermosillo ha estado también teniendo muchos episodios de lluvia en los últimos días. Guaymas fue sin duda la nota con el cierre carretero y todo lo que se vivió en la zona. Y pues nos pusimos a decir más a tratar de averiguar qué tanto realmente es este tema de la lluvia. Si estamos teniendo realmente lluvias extraordinarias, cómo va con respecto a otros años. Y pues te comparto la información para ti, para todos los comandos, para que nos demos una idea y pongamos en perspectiva lo que estamos viviendo. Fíjense que la media histórica anual desde 1968 hasta el 2021 es de 356.9 milímetros de lluvia por año. Para que nos demos una idea, lo que cayó más o menos el día del fin de semana en la ciudad de Hermosillo, pues andará rondando probablemente los 70 a 70 milímetros de lluvia en un solo fin de semana, lo que vivimos el fin de semana pasado. Cada una de las zonas pues es puntual, ¿no? Obviamente a lo mejor en Guaymas tuvimos cierta cantidad, pero habrá otros lugares, otras zonas de nuestro estado que no recibieron tampoco tanta cantidad de agua. Si nos vamos a los últimos 16 años, del 2005 al 2021, hemos tenido una media histórica de 423.8 milímetros de lluvia. Es decir, estamos en los últimos años por encima de la media histórica. Y, por ejemplo, si revisamos los últimos tres años, estamos todavía por encima de esta media histórica del 2005 a la fecha, con 430 milímetros en el 2021, 429 en el 2020 y 430 en el 2019. Venimos pues también de un periodo de sequía, un periodo más bajo de lluvia en los primeros años, digamos, del siglo XXI, en donde andábamos por debajo de los 423 con 420, 421, 422 en los diversos años. Pero del 2013 a la fecha hemos tenido cada año, digamos que en promedio, cada vez igual o un poco más de lluvia cada año. Es decir, estamos probablemente en el proceso de salir de este periodo de sequía que habíamos estado viviendo. ¿Cómo va el 2022? Fíjense que la suma al cierre de julio, al cierre del mes pasado, es de 191 milímetros de agua que ha caído. Y pues sabemos que agosto ha sido pues mucho más llovedor que julio. Entonces, esperamos que este año estar sobrepasando la media histórica de los últimos 16 años, para probablemente estar arriba de los 440, probablemente 450 milímetros de agua para el estado de Sonora. Es un promedio de todas las estaciones que se tiene con agua en el estado. Como te digo, hay lugares que les llueve mucho más que otros dentro del mismo estado, si bien es un estado en su mayoría desértico, no lo es en todo el estado como tal. Entonces, pues lo que decía esto ahorita me parece muy interesante. Los niveles de las presas están todos arriba de lo que estaba el año pasado. Tenemos el caso de la presa que está cerca de Guaymas, la cual está al 100% y fue lo que provocó pues estas crecidas en los arroyos y ríos cercanos. Por lo que pues es muy importante hacer el llamado a la ciudadanía que ante un año como este, que sí es realmente de lluvias extraordinarias en las que estábamos viviendo en otros años, y todavía esperando cerrar los últimos días de agosto y septiembre, que sigue siendo bastante llovedor, y los principios de octubre donde seguimos estando en temporada de huracanes, pues esperemos que venga todavía más agua para nuestro estado, por lo que hay que estar preparados, hay que estar listos para lo que viene, y estar muy atento a lo que dicen las autoridades de protección civil en los próximos días y en las próximas semanas. Sí, y bueno, pues recordemos que pues la temporada de huracanes es agosto, septiembre, octubre, que pues cualquier población y todo, pues nos puede llover, ¿no? Hay muchas posibilidades, Daniel, y todavía se seguiría pues captando más nuestras presas, pero híjole, qué mortificación lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurrió en Empalme, tantas familias damnificadas. Sí, creo que pues es como siempre lo hemos comentado, ¿no? Lo que sucede tiene muchos tonos de grises, ni es blanco ni es negro. Hay muchas personas que están muy contentas porque estamos recibiendo una buena cantidad de agua para asegurar un abasto de agua en los próximos años, pero también hay muchas personas que están sufriendo las consecuencias de estas lluvias torrenciales de manera puntual, en donde hay muchas personas afectadas, muchas personas damnificadas, y lamentablemente también hay muchas personas fallecidas en lugares en crecidas de arroyos o crecidas de ríos en donde pues lamentablemente pierden la vida. Pues ahí está la información. Daniel, como siempre, un gusto que nos acompañes. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver la información que aquí nos presentan los comaleros y comaleras? Estamos para servirles en nuestra página de internet, que es www.macrodata.com.mx. Estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram, como macrodata.mx, en Twitter como arroba macrodata.mx, y los invitamos a que me sigan también en mi cuenta personal de Twitter, arroba daniboyr. Muchísimas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo.